...que va a ser transformada, y es ahí que se aproxima mucho más de nuestra periódica. Hoy todos sabemos que nada ocurrió como pensábamos, al contrario, fuimos de derrota en derrota, pero también aprendimos que el deseo de revolución es un movimiento nunca concretado y siempre renovado. Al dejar la política a un lado, redescubrimos la política de autor, el director es el autor, e inmediatamente aplicamos esta idea al cine documental, exaltamos ese gesto simple, filmar, sostener la cámara, mirar por la lente, ya es un gesto de autor. No. Comprendimos que si el director ve, tal vez nos haga ver, no mirar, ver. Una subjetividad absoluta, única garantía para transmitir algunas de las vibraciones de este mundo. Nos han querido encasillar la ficción con F mayúscula como un género mayor, el verdadero cine. El documental es un asiento plegable, un estribo antes de confrontarse al gran arte. Hemos terminado con esas viejas ideas, el cine es uno, la dirección existe tanto en el documental como en la ficción. Luchamos con nuestros personajes como todos los directores, tensamos el guión como un arco, aunque recién leamos nuestros guiones cuando la película está terminada. No tenemos los mismos medios, pero sí las mismas preguntas, y todos hemos podido verificar que una mirada incisiva vale más que un equipo de 150 personas. Descubrimos parentescos secretos, el del jazz. La ficción y su guión son como la música clásica y su partitura. Nosotros somos como Charlie Parker. Tenemos el tema, el ritmo varía, invitamos a algunos amigos y la partitura recién puede ser escrita cuando la pieza se detiene. El documental es el jazz del cine. Richard Coppans, documentalista, productor y fundador de Life Science DC.